Sigamos, la religión, al menos la cristiana, es la relación del hombre consigo mismo, o más exactamente, a su esencia, pero esta esencia considerada como otro ser. Ahora bien, ahora nos dirá cómo es esta relación. ¿Quién es Dios el que crea al hombre esta flecha? ¿O es el hombre el que crea a Dios esta flecha? ¿De quién es hijo quién? ¿El hombre de Dios o Dios del hombre? La esencia fundamental, la religión, al menos la cristiana, es la relación del hombre consigo mismo, pues parece que lo primero es esta H, la relación del hombre consigo mismo, o más exactamente, con su esencia, sus profundidades, su propio ser. Pero considerada esta esencia del hombre, cuando yo me miro el ombligo, me veo a mí mismo, ¿verdad? Y esta es mi esencia, muy bien. Pero lo que pasa es que cuando miro el ombligo, rápidamente lo considero como otro ser, y digo, este ombligo mío está mal hecho. En algún lugar hay un ombligo guapo. Este ombligo mío está sucio. En algún lugar hay un ombligo limpio. El ombligo es el ser, ¿eh? Como soy narcisista, pues uno se mira a su propio ombligo. Este ombligo mío está enfermo. En algún lugar hay un ombligo que no está enfermo. Este ombligo mío dentro de cinco años, o cincuenta, se habrá deshecho. En algún lugar hay un ombligo que no se deshace. Este es un nudo bien hecho, el otro ombligo. Por tanto, el ser divino, Dios, no es más que la proyección del ser del hombre sin sus limitaciones. Frase célebre. Esto es lo inmortal de Feuerbach. ¿Quién es Dios? ¿Quién es esta ley? Es el hombre que percibe su esencia, que se mira el ombligo. La percibe, pero a fuerza de mirársela, la sublima, ahora va para acá, y la proyecta en un ser exterior y perfecto, sin los defectos que él tiene. Este es Dios. Ahora verán los defectos. Digo que esta frase es definitiva. Dios no es más que el hombre que se proyecta, así mismo, ve la esencia que yo me veo, la proyecta, y la proyecta sin sus limitaciones. Yo digo, yo soy mortal, pero un día no seré, claro, si me identifico con Dios, y si no, pongamos a Dios aparte. Yo soy mortal. Alguien no es mortal. Yo soy enfermizo. Alguien no enferma nunca. Yo soy caprichoso o infeliz en el amor, en amar y en ser amado. Alguien ama siempre. Yo soy sucio y tortuoso. Alguien es derechero y limpio. Yo soy, vas diciendo. Entonces, la humanidad infantil, el hombre, recuerden que ha dicho que la humanidad y el hombre son lo mismo, ¿no? La humanidad es larga y el hombre, cada uno de nosotros, es la humanidad en pequeño. Por tanto, va igual. Lo primero que descubre el hombre es su propia esencia. Luego, la humanidad, la primitiva humanidad, fue como yo ahora, y dijo, oye, aquí nos matamos, el paleolítico. Bueno, pero alguien es la vida. Aquí los animales nos comen. Bueno, pero alguien no necesita animales o no tiene animales que le coma. Bueno, pero es que aquí... Bueno, y proyectaron. Entonces, se inventó Dios. La religión apareció gracias a la mala forma de pensar que tenía la humanidad. O mejor dicho, gracias al descontento que el hombre tiene de sí mismo. Yo me miro y digo, yo soy un saco de maldades. Yo soy un montón de calamidades. Y me consuelo. Más concreto, es mucho más fácil. Tú sufres. Y dices, sí, yo sufro, pero con esto construyo el cielo. Plas, proyección. Yo tengo un hijo que va por mal camino, pero a lo mejor Dios hace un milagro y me lo salva. Ya lo has proyectado. Yo voy por la vida haciendo trastadas, pero me confieso y yo me perdona. Ya has proyectado. La religión realmente es una constatación de la poquedad de uno mismo y una proyección de lo que uno quisiera ser y no es. Vale, entonces, el hombre lo primero que ve es que tiene conciencia de sí mismo. Y al tener conciencia, tiene conciencia de limitación. Entonces, ¿qué hace? Proyecta esa conciencia, ser de sí mismo, en un lugar, el que sea, donde no hay limitaciones. Y nace Dios. Dios es un hombre sin limitaciones. Pero no es que exista Dios. Dios es la proyección del hombre. Consecuencia, por tanto, cuantas más limitaciones tenga el hombre, como las limitaciones son la proyección hacia Dios, más Dios habrá. Cuanto menos limitaciones tenga el hombre, menos Dios habrá. Cuando llegue un día en que el hombre no tenga ninguna limitación, Dios será igual a cero. Ergo, ¿qué es lo que hay que hacer? No meterse para nada con Dios. Promover al hombre. La manera de matar a Dios, de aislar a Dios de la conciencia del mundo, que es una conciencia tonta la de Dios, evidentemente, como dice él, es promover al hombre. Toda promoción del hombre es un crecimiento de la filosofía contra la religión. ¿Qué es entonces la religión? Aquella falsedad que el hombre proyecta en un ser diferente, en Dios, cuando se aleja de sí mismo. Por tanto, todo hombre que no ha sido promovido como hombre y no tiene conciencia de sí, éste cree en Dios, fabrica a Dios. No es que Dios exista, es fabricación. Dios no es más que la proyección del hombre de forma ilimitada. Y todo aquel que se promueve a sí mismo, en la medida en que se promueve y se domina, ha hecho de crecer a Dios. Máxima consecuencia de esta es la siguiente. Toda teología es antropología. Para los antropólogos es perfecto, ¿verdad? Toda teología es antropología. ¿Esto qué quiere decir? Que si te dedicas a estudiar antropología en serio, llegas a saber teología en serio. ¿Y qué significa esto? Que cuanta más antropología sabes, menos teología necesitas saber. Y que cuando sepas toda la antropología, no necesitarás saber ninguna teología, porque no existe. Como teología es ser de Dios, saber de Dios, y Dios no existe más que para el hombre limitado, la teología no existe más que para una antropología limitada. El día en que el hombre se logre a sí mismo, Dios no existirá, porque Dios no existe fuera del hombre. Es sencillamente la conciencia del hombre proyectada fuera de sí, sin limitaciones. Hemos dicho muchas cosas en poco tiempo, ¿verdad? Pero las quiero repetir y sintetizar, para que las recuerden y sobre todo para que sirvan de examen de conciencia. Yo, es que si uno es malicioso, no tanto como Feuerbach, la pregunta es muy fácil. ¿Ustedes no están convencidos de que ustedes mismos, o gente que conocemos y queremos, si supieran un poco más, no serían creyentes como son? Yo hoy no creo como cuando empecé a estudiar teología. No. Y me sabría muy mal creer como cuando empecé a estudiar teología. Y que es que sé más. Claro, hay otra cosa que puede ser orgullosa y quizá porque soy mejor que entonces, pues también influye, pero a lo mejor no. Lo cierto es que solamente la información, el saber, lo poco que sabemos de Dios, influye y mancha o colorea la filosofía o el pensamiento que tengamos. Pero ciertamente, hay mucha gente que cree gracias a lo que ignora. Lo cual es horrible. Y quizá alguno de nosotros dice, vamos a ver, ahora que han dicho que la sábana santa, nada de nada. Ahora que resulta que en Turín hacen un congreso de satanes, satánico, que terminan bofetadas, por cierto, que mal ha terminado. Ahora que resulta que, y vas diciendo cosas, y ahora resulta que la Virgen María no fue anunciada por un ángel, sino por un profeta. Oye, o sea que, vamos a ver, si ahora me metiera a estudiar en serio, todo el tinglado este se me desmontaría. ¿Verdad que tenemos ese miedo? Eso está diciendo este. Pues malo si esto es verdad. Malo si esto es verdad. Pero fue el malo de que, sí señor, sí, sí. Si tú estudiaras a fondo muchas cosas, no creerías lo que crees. Y si estudiaras a fondo todas las cosas, no creerías nada de lo que crees. Y si supieras todas las cosas, sabrías una cosa, que Dios no es nadie. Así. Así que creemos, dada nuestra ignorancia, según Feuerbach. Ahora repito los textos. Se trata, por tanto, de la primera e infantil conciencia humana, la religiosa, que precede a la conciencia filosófica, ven, la religión precede a la filosófica, está escrito, tanto en el individuo como en la historia de la humanidad. Es igual. Así como los humanos aparecieron en el mundo ignorándolo todo, su mundo estaba lleno de dioses, ¿o no? Cuando vino el Neolítico, ignoraban menos y eran menos los dioses. Cuando llegaron los griegos, ignoraban menos y eran menos los dioses, aunque eran muchos todavía. Y cuando llega a Occidente, había que decir otra palabra, el cristianismo, pero como ya está explicado, lo dejamos. Cuando llega a Occidente, como ya sabían mucho, los dioses eran casi nada. Y cuando llegue el año 2000, de qué habla el Papa tanto, sin saber de qué, en este caso diría Feuerbach, cuando llegue el año 2000, que el hombre lo sabrá todo, Dios no será nada. si el crecimiento de la humanidad consiste en robarle territorio a Dios, si Dios decrece en la medida en que el hombre crece. Ahora lo veremos para terminar esta parte. Cuanto más uno hombre es, menos Dios es Dios. Dios decrece en la medida en que el hombre crece. Y como el hombre tiene obligación de crecer, fíjate a qué está destinado Dios. O sea que Dios sobrevive gracias a nuestras ignorancias. Así que a ilustrarnos rápidamente y a ver si le descabalgamos de una vez. Lleva muchos siglos cabalgando Dios. Sería hora de que termináramos de una vez con la opresión. Y sigamos. La religión, al menos la cristiana, es la relación del hombre consigo mismo, o más exactamente, con su esencia, pero considerada como otro ser en el cual proyecta sus limitaciones. Luego yo cojo mi ser y como no estoy contento con él, lo proyecto y digo, ese es el ser de verdad. Y lo hago una conciencia absoluta y lo llamo Dios. El ser divino, Dios, no es más que la esencia humana, es decir, la esencia del hombre separado de los límites del hombre individual y limitado. Es decir, real, corporal, objetivado, contemplado, etcétera, 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 pero en un ser distinto de él. Todas las determinaciones del ser divino son determinaciones del ser humano. Todo lo que dices de Dios lo dices de ti. Si no lo tienes es que lo deseas de ti. Tú dices, Dios es inmortal, y eso es que significa que lo dices de ti, que tú quieres ser inmortal. Y es verdad. Dios es bueno. Eso es que significa que lo dices de ti. Tú quieres ser bueno. Dios lo sabe todo. Esto lo dices de ti. Yo quisiera saberlo todo. Dios lo puede todo. Esto sí que nos funciona bien. Esto lo dices de ti. Yo quisiera poderlo todo. Ya lo creo. Y comprarme vestidos sin que me acuse nadie de nada. Ya lo creo que sí. Hacer lo que uno quiere y le gusta. Natural. O sea que Feuerbach se metió muy adentro en la cuestión de la religión. La religión es, sigo leyendo siempre a él, la religión es la conciencia del infinito. Pero no te ven, la conciencia mía del infinito, ¿eh? No el infinito que tiene conciencia, que no existe. No, no. La conciencia que yo tengo del infinito. La religión es la conciencia del infinito. Por eso es. Y no puede ser otra cosa que la conciencia que el hombre tiene de su esencia no ya finita, sino ilimitada e infinita. Es decir, que cuando yo me miro no me contento con mis pequeñeces y mis limitaciones y la proyecto y me nace Dios. Pero en realidad ese Dios que me nace es, bien traducido, que yo no estoy conforme con mis limitaciones. En realidad, Dios es esta afirmación. Yo me voy a morir, pero no me quiero morir. Esto es Dios. Yo puedo cuatro cosas, pero quisiera poder dos millones de cosas. Este es Dios. Yo tropiezo, pero quisiera no tropiezar. Es decir, cuando digo que Dios existe, estoy diciendo lo que yo quisiera ser. Es decir, cuando digo que Dios existe, estoy diciendo yo quisiera ser Él. Seréis como Dioses, la tentación de la infancia de la humanidad. Seréis como Dioses. Cuando yo digo Dios existe, estoy diciendo yo quisiera ser como Él. Es mi término, mi final. Bueno, con ello hemos dicho lo principal. Gracias. Gracias.